Que vida bué, que vida bué, que vida buena Que vida bué, que vida bué, que vida buena Cuando la percepción y la realidad no concuerden Cuando la información es crucial para tomar decisiones Hacen falta Precisiones Precisiones El programa de Fernando Alonso La procesión va por dentro Dentro Que vida bué, que vida bué Que vida bué, que vida bué, que vida buena Cuando la percepción y la realidad no concuerden Cuando la información es crucial para tomar decisiones Hacen falta Precisiones Precisiones El programa de Fernando Alonso La procesión va por dentro Dentro Muy buenas tardes 15-2 minutos en la ciudad de Buenos Aires Arrancamos con una nueva edición de Precisiones Este programa que hacemos todos los martes De 15 a 16 horas Por AM1220 Ecomedio Mi nombre es Fernando Alonso Y me acompaña Marcelo Batis Buenos días, Marcelo Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien Estamos también con Pilar Wolfet Como siempre en la producción Periodística Y con Javier Martínez En la operación técnica Un martes con 16 grados de temperatura Todavía algún pronóstico de lluvia Para lo que resta de la jornada Y con un resto de la semana Que va a oscilar con mínimas de 8 y 9 grados Para el miércoles y jueves 10 y 12 grados para el viernes y el sábado Y máxima que van a andar entre los 16 y 17 grados Ya dejando atrás el otoño parece ser Antes de tiempo veremos Cómo se sigue dando el clima Un martes donde la gran noticia O la gran atención Está puesta en el inicio del juicio Por corrupción a la expresidenta Cristina Fernández Quien sorprendió el pasado sábado Anunciando que integrará una fórmula Acompañando como vicepresidente Al candidato a presidencial Alberto Fernández Fue toda una sorpresa Porque no se estaba hablando todavía De la conformación de la fórmula Porque la expresidenta había dado muchas señales Muchos indicios había dejado ver Por muchos comentarios Que no estaba interesada En encabezar de nuevo una fórmula Pero nunca o muy pocos Creían que podía convertirse en candidata a vicepresidente Una noticia que sacudió el tablero político Y que abre, me parece, esta semana Dos líneas de análisis muy importantes La primera, desde lo político Mañana va a terminar de conformarse O no, vamos a ver qué es lo que pasa El tercer frente electoral Tenemos por un lado a la expresidenta Cristina Fernández Encabezando la fórmula que parece va a ser La candidatura oficial del partido justicialista Hay otros candidatos que dijeron Que están dispuestos a competir en unas pasos Como Daniel Scioli O como Felipe Solá Pero fueron antes de conocerse La candidatura de Alberto Fernández Hay que ver qué posición toman ahora Entonces tenemos un frente Que es el liderado por el partido justicialista Donde ya está instalada la fórmula Alberto Fernández Cristina Fernández Está el oficialismo con lo que parece ser La ratificación de la candidatura A la reelección del presidente Mauricio Macri Todavía sin definirse quién lo acompañará Pero con una interna muy grande Dentro del frente electoral Porque la Unión Cívica Radical No termina de dar el visto bueno a Macri Porque la convención del partido Que debe definir la línea de acción Va a realizarse recién la próxima semana Y ahí se verá qué es lo que están pensando Si seguir en Cambiemos Saltar a un nuevo frente electoral O condicionar dentro de Cambiemos La candidatura de Mauricio Macri Y el tercer frente electoral Es el del que en algún momento Se conoció como peronismo federal Después reformulado como alternativa federal En un intento de dar cabida A sectores del radicalismo disidente de Cambiemos Al partido socialista Que gobierna la provincia de Santa Fe Y a otras fuerzas menores Como la de Margarita Stolbizer De la provincia de Buenos Aires Y su gen Que perdió prácticamente todo protagonismo También, y ahí hay una gran duda Con el frente renovador de Sergio Massa Que no se está claro Dónde quiere jugar Si en la liga mayor Que sería el partido justicialista O en el armado de este tercer frente electoral Con el peronismo de Córdoba Que según Alberto Fernández Es ya un partido provincial Con el peronismo de Salta Donde Jusur Tuguey También ratificó su intención de presidir Con el peronismo de Roberto Alabaña Que en algún momento fue Incluso el candidato a presidente De la Unión Cívica Radical Y con este socialismo santafesino Mañana entonces se va a definir Esa conformación del tercer frente Y ahí se verá Cómo queda el armado político Con un poquito más de claridad Fernández Fernández La fórmula del PJ Macri Todavía sin acompañante La fórmula del oficialismo Y esta tercer frente En el cual disputan Labaña En el cual disputa Urtubey En el cual está Y no está Sergio Massa Y ahí me parece Que es muy fundamental Si hay o no hay paso Hay algunos trabajos De encuestadores Que indican Que si van a una paso Probablemente se enfrente Sergio Massa Con Roberto Alabaña Como los dos candidatos Con más chances De encabezar la fórmula Por este sector Dicen estos trabajos Que si gana Alabaña Se interna El peronismo Que acompañó a Sergio Massa Se votaría Se volcaría después En su voto A la fórmula del PJ De los Fernández Fernández Y que si es Sergio Massa El que gana Los votantes de Labaña No lo acompañarían A Massa Sino que se volcarían A la fórmula oficialista Así que Hay algunos trabajos Que le dan Muy poca vida A este tercer frente Que creen Que es la polarización Que está planteada Prácticamente desde un primer momento No se va a romper Y la elección Se va a decidir Entre la continuidad De este gobierno De Mauricio Macri O una alternancia Con el partido justicialista Encabezado por ahora Por Alberto Fernández Y Cristina Fernández El otro Línea Interesante Para analizar Esta semana Tiene que ver Con lo económico Y la posibilidad O la lectura Que se hizo En los mercados De la irrupción De esta fórmula De los Fernández La primera sensación Si uno repasa Cómo se movió El dólar Ayer lunes Y hoy martes Cómo se movió El riesgo país Ayer lunes Y hoy martes Y cómo Están las expectativas De los mercados De bonos Y acciones Hacia adelante Indican que No hay temor A la fórmula Encabezada Por Alberto Fernández Hay probablemente Una lectura Muy positiva El riesgo país Bajó Bajó significativamente En estas dos jornadas El dólar Se estabilizó Ayer Había subido Apenas unos centavos Y hoy Retrocedió Hay expectativas En el Merval Hoy El riesgo país Bajó de los 900 puntos Después de muchas jornadas En 894 Si comparás 24 horas Digamos No el máximo Ayer llegó a estar Arrancó Y llegó un máximo De 959 puntos básicos Hoy llegó a llegar A Cayó hasta 886 Ahora creo que subió Un poquito Pero de punta a punta En esas 24 horas Bajó el 7,3% Por eso No hay De ninguna manera Hay una lectura Contradictoria Hay desde el oficialismo La instalación De que esto Es porque ahora El mercado cree Que gana Macri Con mayor facilidad Me parece que Están demasiado Una lectura Muy pobre Si se piensa en eso Pero bueno La lectura Entonces De los mercados Es muy Favorable A la irrupción De esta fórmula Y En vista de esto Uno puede Creer Que la campaña Electoral Se va a desarrollar En un contexto De estabilidad Microeconómica Que no había logrado El gobierno En prácticamente Sus tres años Y medio De gestión Y esta estabilidad Microeconómica Probablemente Según La visión De Algunos analistas Según la primera Lectura Que se puede hacer Está más Influenciada Por la expectativa De un cambio De gobierno Que por la continuidad Del gobierno De Mauricio Macri Ahora Esta estabilidad Le va a jugar A favor Del gobierno De Mauricio Macri Seguramente En las elecciones Así que Está por verse Cómo va a ir Moviéndose El amperímetro Por lo pronto Lo interesante Es que La lectura Que se hace De la irrupción De esta fórmula Es positiva Que tiene Un respaldo Un partido político Político Muy muy importante Dentro del partido Peronista Y también Fuera de él Que hay Una Menor Ansiedad De todos Los operadores De mercado Que en el fondo Son quienes Influyen En forma decisiva Sobre la cotización Del dólar Por ejemplo De los bonos De las acciones Generando esas sensaciones De riqueza Y de pobreza Extrema En la que Se oscilan Los argentinos Y Si esto Se mantiene así Uno puede esperar Una Macroeconomía Más estabilizada Ah Hubo Ayer A partir del Mediodía El sábado Contacto De grandes fondos De inversión Y de grandes Bancos De inversión Con Voceros Económicos Del pensamiento De Alberto Fernández Con parte De su equipo Hay un equipo Ya Trabajando Desde hace Mucho tiempo Callao El grupo Callao El grupo Callao Matías Culfa También Matías Culfa Es uno de los Principales Referentes Económicos Está también Paula Español Y hay otro Vocero más Pero bueno Hubo contactos De fondos De inversión Con Voceros Económicos De Fernández Y Hubo una lectura O por lo menos Transmitieron Mucha tranquilidad Mucha Seguridad De que no va Argentina A camino Un default Y esto es muy importante Porque Las profecías Autocumplidas En economía Suelen registrarse Con mayor Acuidad Si uno cree Que el dólar Se va a ir Se va a disparar Rápidamente El dólar Se dispara Porque la presión Compradora Es muy alta Si alguien cree Que Argentina No había el default La venta De títulos públicos Ante el default Es muy fuerte Tan fuerte Que llevan al país A caer en el default Aun cuando no estaba O no era Imprescindible O irremediable Así que Muy bueno Entonces Esta lectura Va a favorecer Esta estabilidad Microeconómica Al gobierno Y está Contradictoriamente Alimentada Por las expectativas Fogrables Que generó La fórmula De la oposición Precisiones El programa Para estar informado Presenta a sus anunciantes Con los préstamos Personales Del Banco Ciudad Aprovecha Y hacela bien Remodela tu cocina Cambia tu auto O emprende tu proyecto Si la vas a hacer Hacela bien Pedí online Tu préstamo personal Del Banco Ciudad De hasta un millón De pesos Banco Ciudad Te quiere ver crecer Sujete evaluación crediticia Por parte del Banco Ciudad Oferta para cartera de consumo Consulta vigencias Bases y condiciones En bancocuidad.com.ar En verano Tu consumo eléctrico Suele aumentar El aire acondicionado Es uno de los electrodomésticos Que más consume Apágalo siempre Antes de salir Ahorrar está en tus manos Con el simulador De consumo Edenor Ingresa ahora Desde todos tus dispositivos A simulador.edenor.com Irsa Somos la mayor empresa Argentina Inversora En bienes raíces Irsa Líderes En real estate 3 2 1 Play Llegó Movistar Play Ahora los que somos Movistar Tenemos series y películas gratis Para ver donde sea Si tenés internet Movistar O plan móvil Solo tenés que descargar Movistar Play Es gratis Dale Play a disfrutar Movistar Elegí todo Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019 Más info en movistar.com.ar Barra Movistar Play Cuando el juego se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir la ludopatía Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 Lotería de la provincia de Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más 15-16 minutos En la ciudad de Buenos Aires Estamos haciendo precisiones Este programa que va todos los martes de 15-16 Por Ecomedios AM 1220 Una radio que se puede escuchar en la 1220 AM Que se puede seguir por Ecomedios 1220 en Facebook En Twitter y en Youtube Y que se puede si no seguir también a través de la web En www.ecomedios.com El programa también lo pueden seguir en Twitter En arroba precisiones FM Un martes con poquito menos Ahora ya dejamos atrás los 16 grados Y bajamos a los 15-6 Así que se está ocultando el sol Que por momentos había aparecido Y de nuevo las nubes impactan en la ciudad Marcelo, hoy se conocieron cifras De el Instituto Porteño de Estadísticas La Dirección General de Estadística El INDEC El INDEC El INDEC Porteño Que elabora y que marca Cuáles son las líneas de pobreza e indigencia Que subieron significativamente Sí, claro Aparte lo importante de esta medición Obviamente la medición del INDEC Hay que seguirla, va a estar mañana El INDEC mide nada más que pobreza e indigencia La Ciudad de Buenos Aires mide 6 estratos diferentes Mide pobreza, indigencia obviamente También no pobres vulnerables Clase media frágil Clase media y sectores acomodados O sea, tenemos un espectro mucho más amplio Y bueno, obviamente Las estadísticas son importantes Pero son una referencia No quiere decir que si uno gana un peso más O un peso menos de lo que dice La estadística ha dejado de ser pobre Pero bueno, son referencias que hay que tomar Sí, digamos que para la situación de indigencia Hay que percibir mensualmente Menos de 15.365 pesos con 67 centavos Como decía Marcelo, esto es una estadística Si uno cobra 15.000 o 13.000 Está más o menos en la misma situación 14.365 pesos En situación de pobreza no indigente Es decir, que uno es pobre Pero no cayó en la indigencia Tiene que percibir menos de 29.304 pesos Con 2 centavos Los pobres vulnerables Esto quiere decir que Estás en situación de pobreza Pero con riesgo de caer en la indigencia Estás ahí en el límite Va de 29.300 a 36.765 Esto es lo que a mí me impacta mucho Cuando uno dice sector medio frágil Esto es clase media frágil Una familia Es decir, dos adultos Y dos menores Que viven con 36.765 pesos de piso O 46.000 pesos 45.956 de techo Aclararemos también Una familia de cuatro miembros Que no tiene que pagar el alquiler Si supone que es propietario O que por algún motivo no tiene que pagar el alquiler No tiene que pagar el alquiler O sea, no se consideran los altos alquiler Es esto más alquiler O sea, si uno cobra entre 36 Una familia percibe entre 36.000 37.000 y 46.000 pesos Figuran como sector medio frágil Recién se ingresa en la clase media Con ingresos entre 46.000 y 147.000 pesos Yo creo que No son muchas las familias hoy en Buenos Aires Que estén percibiendo estos ingresos O no sé No sé si conocen alguna presente En la que me quiero ser amigo Me da la sensación de que Fuera de salarios de convenio Como los bancarios Como los de camioneros Y después en una segunda línea Les mata o comercio Y en una tercera línea Los metalúrgicos Probablemente también los del transporte Los de la UTA Pero fuera de esos Los salarios Cuesta llegar a estos mínimos Sí, bien Un sector así muy, como qué sé yo Aeronáuticos, aceiteros Que ya son un sector muy acotado Muy limitado Son, claro Por eso digo Son prácticamente La clase media se ha reducido muchísimo En la Argentina En función de la inflación Que se registró En estos últimos Tres años y medio Y que supera el 200% No tengo la cifra exacta Pero está arriba del 200% En la gestión de Mauricio Macri Sí, sí, sí Puede ser Bueno, hay que hacer la cuenta Pero bueno Sí, es decir Esto no se suma linealmente No se suma Los 25 de inflación Los 42% de inflación Del 2016 Del 2016 Con los 25 del 2017 Con los 48 De 2018 Hay una fórmula Para sumar estos porcentajes Y había que evaluar también Digamos La canasta de indigencia En un año Subió el 61,14% Mostrando que Pega más Todo este golpe inflacionario A los sectores de menos ingles Lo tenemos en línea Federico González Que es director de Federico González y Asociados Y lo tenemos en línea Para hablar Del lanzamiento De la fórmula De los Fernández Y del inicio Del juicio De Cristina Fernández Y el impacto Que esto puede tener Sobre la opinión pública Federico, buen día Fernando Alonso El programa Precision Te saluda Buen día Fernando Gracias por el llamado No, gracias por atendernos Y un anuncio De Cristina El sábado Dando a conocer La fórmula Que va a integrar Como candidata A vicepresidente Que movió Obviamente Todo El escenario político Que va a dar Todavía Para varias jornadas De análisis Pero que hoy Tiene un nuevo capítulo Con el inicio Del juicio político La expresidenta Sí Bueno Son dos hechos Que coexisten En el tiempo Respecto Del primero Nosotros Hoy Terminamos De procesar Una información De una encuesta Que hicimos Entre el domingo Y ayer Y corroboramos Una hipótesis Que teníamos Que es que La nueva Fórmula Iba a tener Un nivel de desempeño Ligeramente inferior A lo que hubiese tenido Si la candidata Hubiera sido Directamente Cristina Concretamente Dentro de la misma Encuesta Planteamos Dos escenarios El actual Y qué habría pasado Si era Cristina Y el número Que nos dio Es el siguiente La fórmula Eduardo Hernández Cristina Kirchner Tiene 28 Alrededor de 28 puntos 28 puntos Y algunos Enzimales Aventajando A Mauricio Magri Que está Cerca de 24 Un poquito Abajo de 24 Y a Sergio Massa Que estaría Entre 16 Y 17 puntos Ahora cuando Preguntamos Si la candidata Fuera Cristina A quien Habría votado Sube A aproximadamente 30.5 Es decir Que El efecto Cambio de fórmula En principio Bajó Dos puntos El potencial Del espacio Y además Acompañaba Algunas razones Porque preguntábamos Cuál era la primera impresión Que había tenido En relación A la noticia Y bueno Y había de todo Pero lo que más Primaba Era sorpresa Desconcierto Incredulidad Y Decepción Y sobre todo De parte De Digamos Cierto sector De clase media Independiente Como Algo Que no termina De comprenderse Y que genera Sensación De algo Oscuro No declarado Gato Gato Encerrado Esos Que nos decían Y bueno Y qué pasará Si Si Esta Esa fórmula Gana Quién va a ser Quien gobierne Realmente Etcétera Eso respecto Lo primero Y respecto Respecto Del juicio Yo creo Que Son esos Hechos Que En la expectativa De que ocurran Parecen Que van a ocurrir Y va a ser Tremendo Y a mí me parece Que lo que vimos Hoy No creo Que tenga Un impacto Yo creo Que tiene Una noción De impacto Y menos Negativo Sobre La Presidente Más bien Creo que Fue neutral Lo que La puesta En escena Pero yo creo Que lo que Le suma A Cristina Es que Sigue estando En el centro De la escena Y cuando Los cronistas Hacen alguna Nota Es con alguien Que va A decir Que el juicio Bueno Es injusto Y que Cristina Es inocente Y que Es una persiga Política Así que Es una vidriera Para su campaña Ahora Federico ¿Qué tal? Marcelo Bates Te saluda Buenas tardes ¿Qué tal? Ahora volviendo Un poco A la primera Pregunta Acerca del impacto De la fórmula Encabezada por Alberto Fernández Lo primero Que se vio Es un apoyo A la fórmula O al menos A la presentación De Alberto Fernández De una serie De gobernadores Peronistas Que hasta este momento Parecía que estaban Más cerca De la alternativa Federal Que del kirchnerismo Me refiero A Bordet A UNIAC Y a unos cuantos más ¿Esto no puede ser Un punto a favor De esta fórmula Encabezada por Alberto Fernández? Sí, sí Por supuesto Yo me refería Al impacto Que tuvo En el electorado Que uno lo releva Con la encuesta De opinión Pero coincido Al interior Del peronismo Me parece Que Vio Una Yo creo que a veces La política Con la vida Está fundada En un mal entendido Entonces yo creo Que Al interior Del peronismo Fue leída Como algo Que en realidad Sumaba Electoralmente Cuando en realidad Desde mis datos Restaba Pero no importa Porque fue leído De esa manera Y eso precipitó Que algunos Gobernadores Que estaban ahí Indecisos Empiecen a inclinarse Por plegarse A la idea De un Espacio De consenso Más amplio Que Incluya Inclusive A algunos Los referentes Del territorio federal Y por otro lado El espacio Del territorio federal No se ayuda A sí mismo Cuando uno No se ayuda A sí mismo Bueno ¿Quién lo va a ayudar? Porque siguen Las idas y venidas Entre La Baña Masa El único Que para mí Es absolutamente Claro Es Urtubey Que siempre dice Lo mismo Que ese es un espacio Distinto Que pretende ser Una alternativa Y que no quiere Saber nada Con Cristina En cambio La Baña Ah Y que está dispuesto A jugar En las PASO En cambio La Baña Que sí que no Que siempre Sí pero Ahora el sí pero Es que Ah bueno Soy candidato Pero voy a ir Pero voy a ir Y voy a ir Parece que va a ir A plantear una opción Que si no se la aceptan Bueno No se sabe Qué va a ser Y después Los otros temas Yo no sé Si es un problema De definición de él O son operaciones Que Que lo están Preserando Pero siempre Queda como Como que no se Hola 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 Sí bueno Lamentablemente Se nos cortó La comunicación Estábamos hablando Con Federico González Analizando La irrupción De la fórmula Fernández Fernández Tenía datos Que le marcaban Que una fórmula En ese orden Alberto I Cristina II Perdía Unos tres puntos Respecto Del orden inverso De una fórmula Encabezada Por Cristina Fernández Ayer se conoció Otra encuesta De la consultora Nueva Mayoría Que le daba 41.3% De intención De voto A la fórmula En estos términos Alberto Cristina Y que le daba Incluso Tres puntos más Que a Unidad Ciudadana Teniendo en claro Que Frente para la Victoria Barra Unidad Ciudadana Es el partido Con el cual Se asocia A Cristina Fernández El guinarismo puro Sería El guinarismo puro Exactamente Entonces La lectura De la encuesta De ayer Era al revés Era que Cristina había logrado Darle Un poquito más A Un poquito más Con la fórmula De Encabezada por Alberto Que encabezada Por Cristina Creo que lo tenemos De nuevo en línea Federico ¿Es así? Si, si Que tal Se había cortado Se había cortado La pregunta Quería hacerte Apunta ¿Cuál es el rol Que imaginas Para el radicalismo En la definición De la fórmula De cambiemos Y en la definición De la fórmula De este tercer Frente electoral Que por ahora Es alternativa federal Yo creo que El radicalismo Está muy perdido Y anda Deambulando Por los laberintos Electorales Me parece Que ahora Lo que En principio Le cabe Es esperar A ver Qué pasa En la alternativa Federal Que bueno Por otro lado No hay ningún problema Porque eso Se va a resolver Mañana Entonces Me parece Que lo que Se defina Mañana Respecto A ese espacio También Creo que Va a ser Tomado en cuenta Por los radicales En las distintas Digamos Posiciones Que hay Porque si Altracía federal Se solidifica Como un espacio De mayor apertura Que abre Las puertas A radicales Socialistas Y otras Agrupaciones Es un escenario Si se cierra Si se implosiona O si Se queda Como un espacio Peronista Bueno Los radicales Tienen Menos Posibilidades En cuanto A Al proceso Decisorio Me parece Que está claro Que hay algunos Que Insisten En que Cambiemos Con algunas Condiciones Y otros Que Tal vez Lo que están buscando Es una Condición Clara O más que una Condición Un destino Claro Para huir Despavoridamente Porque Empieza a ver Que Cambiemos También Viene Decreciendo Sin prisa Pero sin pausa O con prisa Y sin pausa Federico Te agradecemos Mucho Este análisis Para Precisiones No Gracias a ustedes Que tengamos Dos tardes Buenas tardes Fue Federico González Analizando Este nuevo Escenario Político Que debutó Esta semana Ecomedios Punto com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecomedios Punto com Ecomedios Punto com Contenidos Audiovisuales Conectate Con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 La actualidad Económica La realidad Política Precisiones 1533 Minutos En la ciudad Buenos Aires Estamos en Precisiones Este programa Que hacemos Los martes De 15 a 16 horas Por Ecomedios AM1220 Una radio que Como les decía Se puede seguir En Facebook Twitter Y YouTube Como Barra Ecomedios 1220 Y este programa Precisiones Que se puede seguir También por Twitter En Arroba Precisiones FM Vamos ahora Con la columna De Marcelo Batis Que es presentada Por Los préstamos Personales Del Banco Ciudad Aprovecha Y hacela bien Remodela tu cocina Cambia tu auto O emprende tu proyecto Si la vas a hacer Hacela bien Pedí online Tu préstamo personal Del Banco Ciudad De hasta un millón De pesos Banco Ciudad Te quiere ver crecer Sujete evaluación Crediticia Por parte del Banco Ciudad Oferta para cartera De consumo Consulta Vigencias Bases y condiciones En Banco Ciudad Punto com Punto ar Auspice Este segmento Bolsa de Cereales De Buenos Aires 165 años De trayectoria Junto al agro IRSA Somos la mayor empresa Argentina inversora En bienes raíces IRSA Líderes En Real Estate Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 Lotería de la provincia De Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Y no es por decir Pero Los temores Como veníamos hablando Una supuesta catombe Cambiaria Después del anuncio De la fórmula Alberto Fernández Cristina Fernández De Kirchner Del sábado Parecen haberse disipado A juzgar por La primera reacción Del mercado de cambios El lunes Y hoy ya Tenemos dos días De reacciones Y bueno Más allá de que el dólar Tuve una leve sub inicial Ayer por la mañana Que tampoco fue muy diferente A la de otros días ¿No? Y a tono también Con las reacciones Que tiene el dólar En otras partes Del planeta Además con el correo De las horas Se revirtió Hoy está operando A la baja Además subió La bolsa El riesgo país Bajó un 3,7% Ayer Hoy volvió a bajar Las tasas de la ley Volvieron a bajar Hoy por duodécima Vez consecutiva Décimo segunda Vez consecutiva Que bajan Igual están muy altas Pero Y para completar Las reservas Ayer subieron Después de 25 Caídas consecutivas O sea Que Mejor imposible Como Mejor imposible Para Los partidarios De la fórmula Fernández Fernández Y peor imposible Para Aquellos que querían Manejar esa fórmula Como Un supuesto Un supuesto factor De atemorización Para Para inversores En general ¿No? En fin Parece Remarcamos Él parece ¿No? En un país De una economía En la que Todo es forzosamente Provisorio Que el gobierno Y el Banco Central Se encaminan A terminar Su cuarta semana De Pax Cambiaria Podemos decir ¿No? Esa Pax Cambiaria Que se inició El lunes 29 de abril Cuando el Banco Central Anunció Que podía intervenir Con la venta de dólares Aunque la cotización No llegase al techo De lo que por entonces Era la zona de no intervención Y ahora es La zona de referencia Y todo eso Al parecer Con un simple anuncio Alcanzó Pero bueno Ahora bien Reiteremos Que todo en la economía Argentina es provisorio Reiteremoslo Porque Cualquier análisis No soporta La La volatilidad De este país Entonces la pregunta Cae por su propio peso Esa Pax Cambiaria Si todo es provisorio ¿Será duradera? ¿Aguantará hasta las elecciones? ¿Servirá para bajar la inflación A niveles más o menos tolerables? No estamos hablando De un dígito anual Estamos hablando De menos de lo que es ahora No sé La respuesta No la tiene nadie O mejor dicho Se barajan varias posibilidades Entre economistas Y consultores Pero no hay un juicio uniforme Y en precisiones Ya no tenemos La bola de cristal Pero de lo que sí Podemos hablar Es de las presiones A favor y en contra De la estabilidad cambiaria A favor de la estabilidad cambiaria O de esta Pax Cambiaria Como podemos llamarla Tenemos como ya dijimos El cambio de política Al banco central A partir del 29 de abril Es decir No habrá que esperar Que el dólar llegue A los 51,44 Para que la gente De Sandeli Saga a vender En un mercado Que en buena medida Se mueve por expectativas El solo anuncio Ya es importante También tenemos En segundo lugar La liquidación de exportaciones Desde mediados de abril El complejo legionoso Aumentó la inyección de dólares De manera sensible Con un incremento Del 75% interanual Además Al no tener la obligación De liquidarlas de inmediato Lo que en un momento Parecía Que iba a jugar en contra Al gobierno En realidad Terminó jugando a favor Porque no le viene mal Al gobierno Que los miles de millones De dólares No se concentren todos En abril y mayo Sino que se distribuyan A lo largo de los meses siguientes Y con esto Se evitaría Una eventual escasez De dólares En los días Previos a las elecciones En tercer lugar Los 9.600 millones De dólares Aportados por el FMI Para que el Tesoro Los venda A razón de 60 millones De dólares por día Bueno, eso no es Una suma determinante Pero no es nada Despreciable En un mercado cambiario Que en realidad Es bastante chico Como el local Y en cuarto lugar La decisión del Banco Central De continuar Por lo menos Hasta fin de año Con la política De contracción monetaria Esto es el compromiso De emisión cero Y de asegurar Una tasa de interés Altísima Porque a pesar De haber registrado 12 bajas consecutivas Como dijimos La tasa de las leyes Sigue por encima Del 71% Exactamente El 71,218 De promedio hoy Bueno, ahí tenemos Los cuatro factores A favor de la estabilidad De cambiar Y ahora Esto sin meternos En el ámbito político De por sí Ya tiene bastante Para Para analizar Pero también Dijimos que había Elementos en contra Y vamos a repasarlo Porque más allá Del fuerte respaldo De Estados Unidos Y la asistencia financiera Del fondo La economía argentina Sigue siendo endeble Y expuesta a cualquier Vaivén De lo que pasa en el mundo Sea la pelea De Estados Unidos China Con una baja En el precio de las hojas Que si bien ahora repuntó La semana pasada Estábamos hablando Que estaba por primera vez En 12 años Debajo de los 300 dólares De la tonelada Sea por el recorte De las proyecciones De crecimiento de Brasil Nuestro principal comprador Uno de los principales Bueno, en segundo lugar Si la inflación persiste Y todo indica Que va a ser así A unos niveles inferiores A los actuales Pero Todos coinciden Que va a bajar Pero no mucho más De un piso De un 2% En el mejor de los casos Uno y algo 1,8 1,7 mensual Bueno, con todo eso Acumulado En algún momento El dólar va a dejar De ser alto y competitivo Como se dice Y volverá a estar Como también se dice Retrasado Y ya van a empezar Los reclamos Con las consecuencias Evidentes Porque el actual Superávit comercial Quedaría en riesgo Y se podría volver Al déficit De lo cual Ya hubo dos años Seguidos De la gestión De Cambiemos En tercer lugar Algo de puro sentido común Que en algunos Pocos consultores Se animaron a expresar Que los dólares Los del fondo Los de la liquidación De soja No son infinitos Y en algún momento Se va a interrumpir La liquidación De los sojeros Y en algún momento Se va a acabar La inyección De los 9.600 millones De dólares Del fondo O al menos Aunque no se acabe No van a ser suficientes Para hacer Frente a un eventual Aumento de la demanda De dólares Como suele suceder En tiempos electorales Y esa demanda De dólares Nos lleva Al cuarto punto Porque en la actualidad Los plazos fijos En pesos Tienen tasas Altamente positivas En un promedio Del 4,5% mensual Se redujo la brecha Ante las tasas De las de LIC Y los plazos fijos Las tasas de LIC Están bajando Y los plazos fijos Subiendo El Banco Central Aparte Habilitó Los famosos Plazos fijos online O sea que Cualquiera interesado Puede optar Por el banco Que le dé La tasa más alta Hoy incluso Hay bancos Que ofrecen El 56% anual Y a pesar de todo eso A pesar de todas Esas ventajas Para que la gente Se vuelca Al plazo fijo En pesos A pesar de todo eso Decíamos El monto Del plazo fijo No aumentó Según una consultora Muy respetada La dirige El ex Secretario de finanzas Daniel Max Nos referimos A Quantum Finanzas Los plazos fijos En este momento Equivalen A unos 25 mil millones De dólares En pesos O sea Si con este nivel De tasas Impresionantes Y con todas Las facilidades Que da el banco Central Para que uno Se pase De banco Incluso Sin ser cliente Si con todo eso El monto De plazo fijo No sube ¿Cuánto falta Para que ese Billón Billón Con 12 cero Billón y pico De pesos Se pase a dólares Aunque no se pase Todo Aunque se pase El 10% El 10% Son 2500 millones De dólares Que se vuelcan A comprar dólares En pesos Obviamente Es una duda Que desvela Muchos En los despachos Del banco central Del ministerio de economía Y de la casa rosada Y que nos remarca Una vez más Que en la Argentina En la economía argentina Todo es provisorio Fue la columna De Marcelo Batis Presentada por Con los préstamos Personales Del Banco Ciudad Aprovecha Y hacela bien Remodela tu cocina Cambia tu auto O emprende tu proyecto Si la vas a hacer Hacela bien Pedí online Tu préstamo personal Del Banco Ciudad De hasta un millón De pesos Banco Ciudad Te quiere ver crecer Sujete evaluación Crediticia Por parte del Banco Ciudad Oferta para cartera De consumo Consulta vigencias Bases y condiciones En bancocidad.com.ar Auspice este segmento Bolsa de Cereales De Buenos Aires 165 años De trayectoria Junto al agro IRSA Somos la mayor empresa Argentina Inversora En bienes raíces IRSA Líderes En Real Estate Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 Lotería de la provincia De Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más 1542 minutos En la ciudad de Buenos Aires Estaba leyendo Una noticia Pero de Ultísimo momento Muy muy Fresquita Un fallo De la corte Suprema De justicia Que se conoció Hace Minutos Y que determina Que el estado Decidió Que deben Incorporarse Al sueldo Del personal Del ejército En actividad Suma Que se les abonan Como no remunerativas Y no Bonificables Y no bonificables Ustedes dirán Se preguntarán Que importancia Tiene Que la corte Disponga Que no hay Sueldos No remunerativos Y no bonificables Para los Para el personal Del ejército Bueno Esto tiene un costo Fiscal Altísimo Y esperemos Que se sienta Jurisprudencia Para todo lo que son Los empleados Públicos Provinciales En especial En algunas provincias Para los nacionales Los nacionales Los docentes Ah no Hay mucho Siempre se habló De que el estado Es el principal Empleador Que paga Salarios en negro Y los paga A través de estas sumas No bonificables Y no remunerativas Que después No tienen tributo Ni a la seguridad social Ni a la previsional No aportan Ni a las obras sociales Ni a las jubilaciones Y esto hace que Ingresen menos fondos A previsionales Y menos fondos A las obras sociales Con esta decisión De la corte El golpe Es muy fuerte A la política De déficit cero Del gobierno nacional Tanto que Uno lo cree En las brujas ¿No? Pero después De la ofensiva Muy fuerte Del gobierno Sobre la corte En la semana pasada Cuando pidió El expediente De la causa Contra Cristina Fernández Y puso en riesgo La apertura De este juicio Oral y público Una ofensiva Que incluso Llegó al escrache De direcciones Personales De jueces De la corte Suprema Y de agresiones A familiares Directos De jueces Tengo constancia Da la sensación Casi que es Un pase De factura Lo paradójico Del tema Es que El problema Viene por una actividad Que no está Sindicalizada No se puede Echar la culpa A la presión Sindical Ni nada Por el seguido Estamos hablando De las fuerzas Armadas Así que Veremos Cómo se analiza Esto Pero da la sensación De que En el gobierno Va a caer Muy mal Este fallo Con los préstamos Personales Del Banco Ciudad Aprovecha Y hacela bien Remodela tu cocina Cambia tu auto O emprende tu proyecto Si la vas a hacer Hacela bien Pedí online Tu préstamo personal Del Banco Ciudad De hasta un millón De pesos Banco Ciudad Te quiere ver crecer Sujete evaluación Crediticia Por parte del Banco Ciudad Oferta para cartera De consumo Consulta Vigencias Bases y condiciones En Banco Ciudad En verano Tu consumo eléctrico Suele aumentar El ventilador Consume 12 veces Menos energía Que el aire acondicionado Alternalos Ahorrar están tus manos Con el simulador De consumo Edenor Ingresa ahora Desde todos tus dispositivos A simulador Punto Edenor Punto com IRSA Somos la mayor empresa Argentina inversora En bienes raíces IRSA Líderes En Real Estate 3 2 1 Play Llegó Movistar Play Ahora los que somos Movistar Tenemos series y películas gratis Para ver donde sea Si tenés internet Movistar O plan móvil Solo tenés que descargar Movistar Play Es gratis Dale play a disfrutar Movistar Elegí todo Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019 Más info en movistar.com.ar Barra Movistar Play Cuando el juego se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir la ludopatía Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 Lotería de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más 15-47 minutos en la ciudad de Buenos Aires Y estamos en línea con Guillermo Justo Chávez Un dirigente del partido justicialista Y uno de los miembros de este grupo callao Este grupo de pensamiento Que acompañó Que fue formado Y trabajó con Alberto O trabaja con Alberto Fernández El ahora candidato a presidente Encabezando la fórmula con Cristina Fernández Guillermo, buen día Fernando Alonso Un programa preciso en este saludo ¿Qué tal? Buen día Fernando, ¿cómo estás? Muy bien Muchas gracias por atendernos Y a todo el mundo sorprendió La decisión de Cristina De proponerle a Alberto Fernández Encabezar una fórmula Sospecho que también en el grupo callao Donde se supone la información Era un poquito más de primera línea Sí, pero por supuesto Nosotros teníamos la expectativa De la conformación de un gran frente de unidad En el que Alberto tenía un rol determinante Como articulador En el que estaban trabajando también otros candidatos Como Felipe Solá Con el cual se estaba recorriendo el país Y también Autín Rossi Donde algunos economistas del grupo También estaban trabajando Porque claramente Alberto La idea de él No era No pasaba, digamos Por ser candidato a presidente Pero me parece que las circunstancias Me parece que sus características personales Y además, digamos La decisión de Cristina Han hecho que Que bueno, que se haya Consolidado esta fórmula Que a mi criterio Y al criterio de nuestro grupo Se complementan la percepción Después de que se conoció la fórmula Por lo menos yo no escuché Reacciones En quienes eran candidatos Ya en ese espacio político Como Daniel Scioli Como Agustín Rossi Y como Felipe Solá Que vos mencionabas ¿Imaginás que La fórmula de Fernández Va a tener que ir a un apaso Que alguno de ellos Va a sostener la candidatura? ¿O ya está allanado el camino Para que sea la fórmula oficial Del partido justicialista O de un frente que lidere El partido justicialista? No, tanto Tanto Felipe Como Agustín Rossi Se han mostrado satisfechos Con la decisión Que tomó Cristina Porque en definitiva Lo que se exigían Era algunos gestos Más que se exigían Se pedían algunos gestos Para ver si nosotros Podíamos alcanzar la unidad Y me parece que el gesto De la expresidenta Habla a las claras Digamos Su vocación y su voluntad De unir a toda la oposición Entonces Por ese lado Tanto Rossi Como Solá Van a acompañar Con fuerza Y con convicción A esta fórmula Después Creo que Los otros candidatos Todavía están en carrera Y sería saludable Pero es una opinión personal Que haya un apaso Porque es la forma Democrática De legitimar Las candidaturas Obviamente También puede haber acuerdos Que también es Una posibilidad Pero no hay que Escaparle a la paso Me parece La primera análisis Que se buscó hacer Es el impacto De esta fórmula En los factores de poder En los mercados Y principalmente Y en todos aquellos Quienes tengan Que responsabilidades ¿Y cómo Evalúan la lectura Que se hizo A la luz de Números como por ejemplo La estabilidad del dólar O la caída Del riesgo país Que se registró En dos jornadas? Bueno Creo que es un síntoma Que por supuesto Al ser positivo Nos agrada Digamos Nos genera expectativas Pero me parece Por supuesto Por supuesto La señal Que han dado Los gobernadores Muchos gobernadores Que en su momento Dudaban Acerca de la posibilidad De acompañar a Cristina Como candidata a presidenta Y habían conformado Esas mesas De 11 gobernadores De la alternativa federal Todos esos gobernadores Mostraron Su apoyo Y su acompañamiento A esta nueva fórmula Entonces Tanto el gobernador De Entre Ríos Gustavo Bordel Como el gobernador De Chaco Domingo Prepo Como el gobernador Del Estero Gerardo Zamora Como el gobernador De San Juan Sergio Uñac Como el gobernador De La Rioja Sergio Casas Y distintos Actores Digamos De la política De Tucumán Forman Sur Acompañan Entonces Este proceso Con lo que Yo veo Que ha habido Un avance Esa unidad Con la que Tanto Por la que Tanto trabajaron Tanto Alberto Como Felipe Solá Como bien te decía hoy Y otros Y otros dirigentes Hoy Se ha visto consumada O sea Hoy estamos unidos La gran mayoría Falta por ahí alguno Pero bueno Si Las puertas están abiertas Es decir La voluntad De recibir a quienes quieran venir Está El único límite es Macri Y Y el diálogo está abierto Porque es el perfil además De nuestro candidato a presidente Así que ojalá cede Y si no Ya sabemos que tenemos Potencia electoral A partir Digamos De la presencia de Cristina En la fórmula Y un perfil Negociador Pero a la vez Muy firme De Alberto Fernández Un gran conocedor Del Estado Argentino Y alguien que ha gestionado Así que Estamos preparados Para ir a la A la Paso de agosto Y Guillermo ¿Qué tal? Marcelo Batiste Saluda Buenas tardes Hola Marcelo ¿Cómo estás? Cuando decís Que el espacio Está abierto Para todos ¿A quién podemos incluir? Porque digamos Fuera del peronismo Me refiero a figuras Que están En cierto modo Cercanas a lo que iba a ser A lo que es Alternativa Federal Pero si esto Termina desdibujándose No sé en qué En qué plano quedaría Me refiero concretamente Al gen de margaristas Tolbice Al partido socialista Esos sectores ¿Podrían acercarse? No, ellos Ellos ya han optado Por acompañarlo A Roberto Lavagna Me parece que Ahí hay una coalición De un radicalismo Si esa coalición Termina por Desmembrarse ¿Podrían aceptarlo? Sí, sí Por supuesto El único límite Te vuelvo a repetir El único límite Es Macri O sea También está Sergio Massa Y hay otros actores también O sea El único límite es Macri ¿Por qué Macri? No por una cuestión personal Sino por lo que él representa O sea Las políticas neoliberales Por un lado Y por otro lado Políticas Que han favorecido A sus amigos Y A la especulación financiera Es decir A quienes El límite es solo Macri El límite es solo Macri Porque también dentro de Macri Hay sectores que Que también pervienen del peronismo Que sé yo Me refiero a Monzó O algunos otros ¿Eso podría incorporarse? Bueno Vuelvo a repetir El límite es Macri Y lo que expresa él Y si alguno de quienes Se dicen peronistas Abandonan ese espacio Por supuesto Seguramente La evaluación correspondiente Se hará Pero serán recibidos Con los brazos abiertos Porque para defender Los intereses del pueblo No Digamos Me parece que tienen que estar Todas las puertas abiertas O sea Tenemos que pasar De un gobierno Que representa Intereses Sectoriales Muy minoritarios A un gobierno Que represente Los intereses del pueblo Entonces para eso Tenemos que estar todos Guillermo Sí Por dos razones Primero porque Hoy El avance De la tecnología Ha hecho En muy poco tiempo Una figura En muy pocos meses Una figura Que por ahí es desconocida Por el sector mayoritario De la población Puede ser conocida Y en segundo lugar Porque El acompañamiento Te vuelvo a repetir De dirigir en la fórmula Con una gran generosidad Me parece que lo que va a hacer Es acelerar este proceso Así que yo a eso No le tengo No La verdad que no le tengo miedo Después bueno También Se habla de la idea De la transferencia de votos Acá no hay ninguna transferencia Porque en definitiva Lo que se vote Es una fórmula Es decir Que se lo vota La fórmula Es Fernández Fernández No es que se vota A una persona Y en este caso Te vuelvo a repetir Por eso digo Que es una fórmula Que se complementa Dos perfiles Que han trabajado juntos Alberto ha sido fundador Del Quirnerismo Del Grupo Calafate Y de alguna forma Una reversión O una nueva versión Del Grupo Calafate Es este Grupo Callao Así que Yo creo que Que con trabajo Por supuesto Recorriendo el país Dando mensajes A los sectores Nos acompañen Y a los que Nos dejaron de acompañar En su momento Y que votaron por Macri Creo que Alberto tiene la capacidad Para convencer La racionalidad La idea de terminar Con la grieta Fundamentalmente Que nos ha hecho Tanto daño A los argentinos Y la posibilidad Y la posibilidad Por supuesto De formar un gobierno Que va a enfrentar Una situación durísima A partir del 10 de diciembre Pero que Alberto Fernández Conoce bien Este tipo de situaciones Porque Le ha tocado Ya en el año 2003 Guillermo Te agradecemos mucho Esta charla Con precisiones Bueno Les agradezco Mucho a ustedes Les mando un abrazo Grande Y a disposición Fue un gusto Fue Guillermo Justo Chávez Uno de los miembros De este grupo Callao De pensamiento Que está acompañando Al candidato Del Peronismo Alberto Fernández Y vamos Ya en el cierre Del programa Porque estamos A pocos minutos De las 16 Con algo de Información institucional Rapidito Telecom llega A Presidente Roca Con la red 4G de personal El servicio De internet móvil Fue inaugurado Mediante una comunicación Por videollamada Entre el presidente Mauricio Macri Desde Buenos Aires Y Marcelo Boco Presidente comunal De Presidente Roca En Santa Fe Conectado a través De un enlace Satellital Con mejor adaptación Para el entorno local El sitio móvil 4G Instalado en Presidente De Roca Permitió que los Habitantes De esta localidad Ingresen al mundo Digital Mediante la conexión A internet móvil Con servicios Innovadores Y nuevas aplicaciones Para el celular Una más El martes 28 de mayo En la cúpula Del CCK Con la participación De Dante Sica El ministro de producción Y trabajo De la nación Santiago Bausilli El secretario De finanzas Y Juan Paso El superintendente De seguros De la nación Se realizará La conferencia Internacional De seguros Es la antesala De la 46 Asamblea General Anual De la Asociación Internacional El Tintán De seguros Líder a nivel mundial Que por primera vez Se reúne En nuestro país Son las 15 59 minutos En la ciudad De Buenos Aires Nos vamos a despedir Con una temperatura De 15 grados Seis décima Con el cielo Que por momentos Se ven Algunas zonas Muy chiquitas Despejado Pero que mayormente Está cubierto De nubes Y con un resto De la semana Para el cual No hay pronosticado Lluvia Nos vamos Marcelo Hasta el próximo martes Hasta el próximo martes Saludamos a Gerardo En la operación técnica Y a Pilar Wolfert En la producción Periodística Hicimos precisiones Como todos los martes De 15 16 horas Por esto Que es Ecomedios AM 1220 Precisiones Fue una realización De El Tablero Producciones